FALTA POQUITO El barrio Guaragulcayo En estos instantes Hacemos el amigo de la policía FALTA POQUITO Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eso FALTA POQUITO ¡FALTA POQUITO! ¡FALTA POQUITO! ¡Suscríbete! 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 Ya volvemos en instantes. Somos Tuchilla-Perú, el vivo desde Jauja. Pero antes el recuerdo de los padrino, todos juntos... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas, buenas! 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 Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Buenas, buenas! ¡Buenas, 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 buenas!